¿Quiénes son los más golpeados? Las pequeñas, medianas empresas, esas que tienen entre uno y diez trabajadores. Y vamos a graficar, y eso es lo que hace Richard Apolo esta noche, con casos concretos y reales como el de Ana Luisa Vilches. Madre soltera de dos hijos, ella sola con puro pinche, sacó adelante a sus hijas. ¿Por qué? Porque puso su restaurante de parrillas al cilindro y ahora está cerrada. Y ella dice, por ahí, mor de Dios, ayúdenme, no me pongan la valla tan alta para seguir operando, porque si no, no la hago y me quedo en la calle y mis hijas también. O el caso del maestro barbero Richard Asto, también tiene su barbería cerrada, y dice, ya bueno, entonces voy a convertir el negocio en una tienda de abastos, en un minimarket. Pero igual, le ponen tantas cortapisas, le ponen el túnel tan estrecho que dice, no hay forma de que la haga, como ellos, miles. Richard Apolo. Por 13 años, un cilindro ha sido siempre pieza clave en el restaurante familiar de María Luisa Vilches, negocio con el cual esta madre soltera ha logrado sacar adelante a sus hijas y a su anciana madre. Por eso, desde que empezó la cuarentena, no hay día en que María Luisa no limpie con cariño y esmero su cilindro, esperando que pronto el carbón se encienda nuevamente. Acá ponemos los pavos, el chancho, el pollo, y ahora, bueno, la brasa está apagada. En un momento, la mujer deja de limpiar, la pena la embarga, y no es para menos. Cuando estaba junto a sus hijas, preparándose para siquiera lograr atender a su clientela, a través del delivery, los requisitos económicos que ha impuesto el gobierno, no solo dice, ha discriminado a pequeños negocios como el suyo, sino además, estaría condenándolos al cierre definitivo. Mira, este es el corazón del negocio, este, el cilindro, con esto trabajamos, con esto producimos, y ahora están queriendo matar el corazón de este negocio. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el trimestre de febrero, marzo y abril, la población ocupada en Lima se redujo en 25% con respecto a los mismos meses del 2019. En números duros, más de un millón 200 mil personas en la capital dejaron de trabajar. Una cifra, dicen los entendidos, nunca antes registrada, y que reflejan el terrible impacto del COVID-19 en nuestra economía, y que ha impactado, con mucha fuerza, a los más jóvenes. Cuando una empresa se encuentra ante la disyuntiva de despedir gente, lo primero que hacen los empresarios es despedir a los que recién ingresaron. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, no tienen la suficiente capacitación, estudios, en fin, que mayormente son jóvenes. Jóvenes que en su mayoría eran la fuerza productiva de muchas empresas y negocios de servicios, pequeños restaurantes y estéticas. Este último rubro, un rubro enormemente afectado que daba mucho trabajo, pero que tras el durísimo golpe que les ha significado el cierre prolongado por cuarentena, parece haberlos arruinado sin remedio. Y de paso, haber dejado sin empleo a muchas personas, por ejemplo, en Jesús María. Son salones que muchas veces se pagan mensualidades, y no solo eso, tienen personal a quien darles un sueldo. En el damero de Jesús María, en promedio, habrán más de 75 a 80 estéticas, de las cuales, pues yo creo que más del 40% va a cerrar. Richard Asto es estilista y dueño de esta estética en Jesús María. Forma parte del 60% del negocio del rubro en el distrito, que se resiste a morir. En todo caso, como él mismo dice, morirá en el intento por mantener a flote su negocio. Me muestra los diversos protocolos sanitarios que ha implementado en su estética, tratando de hacer ver al gobierno que pueden cumplir con las exigencias para funcionar, pues de lo contrario, sería el final. La acepia viene desde el día anterior. La noche anterior, yo agarro, dejo encendida la luz ultravioleta. ¿Dónde está la luz? Ah. Son dos luces ultravioleta que me cubren suficiente el área. ¿Esto para qué es? Eso me asegura a mí la total desinfección de virus, bacterias, mata hongos, virus, bacterias. Es utilizado en los laboratorios donde hacen cirugía, en el área donde hay operaciones, para sacar todo el ambiente. Uy, ¿acá también? Sí, acá también he puesto un separador, de tal manera que a la hora en que la clienta no haya contacto, es lógico que la persona que le va a atender va con esta mascarilla, de tal manera que no puede haber una emisión por parte de la que atiende y todo queda atrapado en la máscara. Estamos reduciendo al 50% la capacidad, pero la productividad no te va a ir al 50%, se te va a un 30%. Es el promedio de lo que vas a obtener tú. ¿Por qué? Porque tú reduces el 50%, pero está el factor del temor. Y muchos clientes ya no quieren venir. Inevitablemente todos estos protocolos y la reducción de aforo dejará como saldo el despido de muchos de sus empleados, para solo quedarse con unas cuantas personas y no sucumbir ante la crisis. Lo que sí está resignado Richard a poner fin es a otro de sus negocios, que apenas tenía seis meses cuando la cuarentena empezó. Y hoy lo ha dejado en coma financiero. Allí al frente tengo mi barbería, pero con esta situación, yo creo que ya lo estoy pensando mucho para seguir. No creo que pueda. ¿Qué vas a hacer con eso? Como a muchos de mis compañeros, hay que hacer un cambio de giro nomás. Mientras caminamos me cuenta que tienen mente, frente a esta crisis, convertir la barbería en un minimarket. ¿Cómo ha pensado el minimarket? Bueno, es un área aquí, por poner unos estantes, para todo lo que es productos, como fideos, azúcares. Y el área de acá, aquí acondicionarlo, como es un poquito más así madera, ponerle un tema así de productos snacks también, porque también se consuma bastante snacks por la zona. La parte interna va a ser como una especie de una nave, en la parte central, pequeña, donde pueda yo ofrecer tubérculos, papas, camotes. ¿Pollo también vas a vender todo? Posiblemente, sí, de hecho que sí. O sea, ¿estás decidido a cambiar al de rubro al minimarket? Es que no hay otra opción, amigo. Richard recorre con nostalgia la barbería, un negocio en auge, hasta antes de la cuarentena, que daba empleo a seis personas, entre barberos y una chica de recepción. Jóvenes, a los que será casi imposible emplear nuevamente. Ahora solo espera que las autoridades no pongan tantas trabas a la hora de girar de rubro. Se tiene que flexibilizar las exigencias, las normas, los requisitos para que haya una flexibilidad de tal manera que se pueda un negocio convertirse en otro, o cambiar de giro, cambiar de actividad rápidamente, porque esa es la agilidad que necesita la economía para acelerar su recuperación y para acelerar la recuperación del desempleo también. Y si bien Mr. Bravo apaga sus luces y baja el telón, intentando dar paso en adelante a minimarket Doña Pochita, en la cuadra 4 de Cóndores en Bellavista, Callao, Aldo Asti, se resiste al cierre de su pequeño restaurante, la casita de Aldo, acondicionada, en la cochera de su casa. La crisis no solo obligó a Aldo a quedarse con uno de sus tres empleados y despedir a los otros dos, sino que además, en busca de agenciarse dinero y sobrevivir en medio de la cuarentena, Aldo, junto al joven cocinero Omar, venden mascarillas. Vendiendo mascarillas hermano, mira, me piden por delibre, felizmente yo soy conocido acá en el barrio, 52 años viviendo por acá, me piden por delibre a sol, a sol, a sol de 5, de 10, de 15, me voy caminando, me voy en mi bicicleta, como sea, para recurso, hermano, porque hay que comer, tengo hijos, como todos. Lujer conocido en el Callao por sus pescados y mariscos, la casita de Aldo, estaba, dicen, listo para adquirir lo necesario para cumplir con el reparto de delivery. Pero dicen, la desesperación llegó cuando vieron que uno de los requisitos era haber facturado el año pasado más de 200 mil soles. Yo no facturo 500 mil ni un millón de soles, nosotros facturamos 500 soles, 1.000 soles, 300 soles, 400 soles diarios. Entonces, el 1% de los restaurantes están trabajando en Lima. Fastidiado por las nuevas normas que han dado, no se puede hacer el servicio delibre aún contando con todos los requisitos. Es una pena, ¿no?, que, como dicen, se están haciendo ricos los más ricos, y no me parece justo lo que está pasando. Si siguen las normas así, y si no hay una flexibilidad de gobierno, así viene uno de mis carillas y no dar trabajo a nadie, porque al señor luego tiene que despedir. Y esos cuatro posibles despidos obligados se sumarían a los empleos ya perdidos en Lima en el trimestre de febrero, marzo y abril, a consecuencia del coronavirus, que suman más de 1.200.000 personas, como Yanina Abinasco, ex tripulante de Avianca, empresa que el 10 de mayo último se declaró en quiebra. Aunque el caso de Yanina y 149 trabajadores más, era al parecer distinto, pues, dice, habían firmado un convenio con la aerolínea el 14 de febrero, antes de la pandemia, por el cual acordaron que acogiéndose a incentivos para renunciar, trabajarían solo hasta el 31 de marzo. Sin embargo, tras el anuncio presidencial del inicio de la cuarentena, el 16 de marzo, dice Yanina, Avianca habría decidido cambiar las reglas de juego. Guardaron silencio hasta el 27 de marzo, el día que el presidente extiende la cuarentena, y por una videoconferencia el director nos hace saber de que no tenían dinero para pagarnos, y que simplemente teníamos dos opciones, o ponernos en licencia sin goce de haber y seguir perteneciendo a la empresa, o dos, irnos simplemente con lo de ley y desconocer nuestro contrato. No, ahí, bueno, el tema, no, es más que económico, es un tema jurídico, ahí van a tener que ir al Ministerio de Trabajo a interponer su queja, y el Ministerio de Trabajo seguramente los guiará a que inicien un proceso judicial. Si con anterioridad firmaron el convenio, ese convenio se tiene que respetar. Volviendo a las cifras del INEI en torno al impacto del COVID-19 en la economía, este refiere que después de la construcción, uno de los rubros más golpeados es el sector de restaurantes. Un rubro que parecía haber logrado ver la luz al final del túnel con el tema del delivery. Sin embargo, al parecer, el sol no saldrá para todos. En un primer momento van a ser las grandes empresas, las grandes cadenas, las que tienen las espaldas financieras para poder cumplir esto, ¿no? Pero el grueso, el grueso de los restaurantes, yo lo dificulto que puedan en un comienzo cumplir con estas exigencias. Como los pequeños negocios de uno a diez trabajadores, que siendo incluso formales, como el restaurante de Doña María Luisa Vilches, dedicado a la preparación de todo tipo de carnes al cilindro, parecen estar condenados a desaparecer. Esta fue nuestra última venta. Esta. A ver. 15 de marzo. Del 20. ¿El mismo día que dio el presidente? Claro. Ese día dio... ¿La cuarentena? ¿El inicio de la cuarentena? Claro, sí. ¿Y de ahí? En adelante, cero. No más. No más. Nos hemos quedado en nada. ¿Cuál es el principal escudo en este decreto? Lo que sucede es que nosotros como restaurantes estamos esperando solamente que llegan los protocolos para poder hacer el tema del delivery, todo lo que iban a pedir. Pero lo que nos ha detenido ha sido que uno de los anexos, dicen que tenemos que facturar en el 2019 75 UIT, que mensual son más de 26 mil soles. O sea, el año son como 200, o sea, que haber facturado en el 2019, por ejemplo, más de 200 mil soles. Tal cual. Entonces, eso en un negocio familiar y microempresa es casi imposible. María Luisa y sus hijas dicen que si bien, con esfuerzo y pidiendo dinero prestado, pueden solventar el costo que representa hacer servicio de delivery, la valla económica que ha puesto el gobierno las ata de manos. La situación del negocio familiar se agrava económicamente teniendo en cuenta que Katy, una de las hijas de María Luisa, una joven dedicada por años a trabajar en el rubro de casinos, fue hace poco puesta en la famosa suspensión perfecta. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que ya la empresa no podía respaldarnos más con el tema del sueldo y declaraban la suspensión perfecta hasta el 3 de julio. En realidad, nuestro futuro es incierto porque, como todo el sector de entretenimiento, hay mucha gente junta, se alomeran, hay mucho contacto, entonces nuestro futuro no lo sabe nadie. Y eso significa no entrada de dinero. Claro, es una entrada de dinero adicional. Adicional a lo que me podría generar el restaurante operando. Y ahora no tenemos ni el restaurante operativo, ni tengo la entrada de dinero que me genera el casino. ¿Qué pedirían finalmente ustedes? Que sean un poco más realistas con las microempresas, ¿no? O sea, que se pongan a pensar que claramente las grandes empresas sí pueden, pero nosotros no podemos. Y más aún si estamos paralizados hace más de dos meses. De no ser así, miles de empleos continuarán perdiéndose y miles de negocios de la micro y pequeña empresa no podrán salvarse de la ruina total.